A sus 50 años, Cancún cuenta con una infinidad de inmuebles abandonados en el centro de la ciudad, que se han convertido en sitios de malvivientes y guarida de malandrines. Uno de ellos se encuentra en la Supermanzana 63, sobre la José López Portillo, entre las calles 25 y 27. Por muchos años fungió como un centro de distribución de una refresquera, que se convirtió en un punto de referencia para los ciudadanos, pero después fue cerrado, quedando en el olvido y abandonado. Hoy luce lúgubre e insalubre. Como todo predio abandonado, la basura y el graffiti se han apoderado del lugar, convertido en un baño público. Además, que se pueden observar en el interior envolturas de fritangas, envases de refrescos, periódicos, aparatos electrónicos descompuestos, entre otros tipos de desechos. Y en la parte superior, un sujeto dormía en el piso. Seguramente ha tomado el lugar en su sitio de descanso, ante el abandono en que se encuentra. Las autoridades del municipio de Benito Juárez aseguran que nada o poco pueden hacer, porque se trata de inmuebles de particulares, los cuales alguna vez alojaron comercios que le dieron mayor vida y realce al centro de la ciudad. Pero tendrán que buscar la forma para revitalizar los inmuebles. Algunos devolverlos y de esa manera construir una nueva imagen. ¡Gracias!